Fue realmente fuertísimo Actriz ucha Esos fueron algunos, solo algunos, de los epítetos que recibí a lo largo de esta semana a propósito de la tapa de la revista Gente, señaló sobre la producción sobre violencia de género Parece que cometí la herejía de meterme con un tema del que solo pueden hablar unas pocas elegidas Y me dejaron muy claro que yo no integro esa lista, y esta vez no fueron hombres los que me pusieron contra el paredón, por el contrario, fueron algunas mujeres que se arrogan el derecho de decir quién sí y quién no Dónde, cuándo y cómo, con una contundencia que no deja espacio para pensar en otras posibles maneras Gastaron mucha tinta hablando difícil para demostrar su supremacía ante esta actriz ucha desvergonzada que frivoliza un tema tan crucial Horas de tele y radio para que comprenda que no soy bienvenida Y me obligan a retirarme La revista Gente y esta idiota oportunista, parece, somos parte del problema y no de la solución Lanzó la actriz, me crié prácticamente en este medio A los siete años tenía ya el firme deseo de dedicarme al arte Sentía un fuerte impulso de convertirlo en mi voz No fue fácil hacerlo en un ámbito tan machista Y peor aún siendo una mujer que se dedica al humor Había muchas barreras que derribar, pero creo que algo me ayudó siempre Además de mi templanza y mi resiliencia Y fue sentirme siempre una niña jugando Sin el prejuicio de pensar cómo me estarían viendo Jugar, divertirme, hacer todo lo que me hacía feliz Cuento esto porque en este medio me construí En este medio me convertí en la mujer que soy Lanzó Florencia Peña A pesar de los prejuicios que siempre recaen sobre mis hombros, equivocada o no Intenté siempre ser honesta con mi mirada, sin importarme el dónde, sino el cómo Soy de las que creen que las batallas se libran en todos los frentes Los distintos medios con los que convivo desde hace casi 40 años han sido mi vía de comunicación La posibilidad de hacer visibles mis causas ¿No sería mejor utilizar todas las herramientas que estén a mano para que se escuchen nuestras voces? Cuando fui convocada por la revista Gente para ser parte de una de las 12 causas que iban a ser tapa este año No dudé, cuando mataron a Úrsula, en medio de esa sensación de hartazgo, dolor y enojo, fui yo quien le propuso a la revista hacer violencia de género, arremetió Y no por una cuestión de oportunismo, como se dijo, sino porque sentía que era el momento para instalarlo en agenda de manera masiva Sentí que, siendo una revista con tanto alcance, y teniendo yo casi 8 millones de seguidores en mis distintas redes, podía sumar un granito de arena para seguir machacando hasta que la justicia, y cada elemento que debe articularse para frenar esta pandemia de violencia, hagan lo que deben hacer Es a ellos también a los que les hablamos, es al estado al que interpelamos cuando mercamos agenda, me dijeron que sí Convocamos a algunos colectivos de mujeres que se sumaron y compartieron su mirada y su lucha, lo hicimos honestamente Entonces puse mi actriz a disposición, observo la realidad y la transmito, es un canal posible para poder repensarnos y mostrar distintas realidades Sentenció, haz clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana nueva Haz clic para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva Haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva Haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo, se abre en una ventana nueva